Nosotros lo que estamos es continuando con la limpieza, desmalezando un poco como para que todo el espacio nuevo este que se está construyendo sobre Miguel Canet quede ordenado y prolijo. Agradecer que gracias al pago de la tasa de los vecinos nosotros contamos todos los elementos necesarios para poder hacer esta obra. Es un trabajo integral, estamos acompañando a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, en este caso nosotros haciendo tareas de control de plaga para transmitirle seguridad al vecino adyacente a esta zona de que hacemos desratizaciones para controlar y mantener a raya las colonias de roedores. Lo venimos haciendo con la Secretaría de Espacios Públicos hace varios días. Entonces el vecino ve que es un trabajo integral, es un trabajo que en gran parte depende del aporte que hace todos los meses con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Así que el intendente nos pidió que trabajemos en conjunto y que estemos lo más cerca del vecino para acercarles obras y además tranquilidad.